Me da mucho gusto estar aquí en Bochelajo, Puebla, en este festejo que inicia hoy con la apertura del curso de verano. Y estoy contenta en este lugar donde se respira conocimiento, habiendo una biblioteca tan amplia donde se abre hoy un curso. Yo invito a todas las personas a que vengan a conocer, a que vengan a leer. La lectura precisamente es el medio que nos permite viajar y transportarnos a cualquier lugar. Habiendo y conociendo tantos temas, a final de cuentas nos deja una gran enseñanza. Yo como escritora les recomiendo leer, inspira, permite expandir el espíritu y ojalá vengan aquí a la biblioteca Sandalio Mejía a conocer todos los libros que hay, que tienen ustedes acceso y que pueden permitirles abrir un poco más su horizonte y su mente. Los espero pronto. De verdad, yo les recomiendo, lean. Siempre leer nos quita la ignorancia. Los espero pronto.